La Diputación Provincial de Huelva va a contribuir a la restauración de la llamada Casa Consejo del Barrio Inglés de Río Tinto, una instalación donde la Universidad va a reunir a los distintos centros de investigación dedicados a la minería. Con ese objetivo, esta mañana se ha formalizado el convenio entre ambas instituciones. La Corporación Provincial aportará 30.000 euros para la adquisición de materiales y un técnico para coordinar los trabajos de rehabilitación de la Casa Consejo. Este edificio, de finales del siglo XIX, uno de los más significativos de la arquitectura victoriana en España, se está recuperando para albergar los centros de investigación de la Universidad de Huelva relacionados con la minería sostenible, la geología o la historia minera. La minería puede seguir siendo un instrumento poderoso para profundizar en el desarrollo social en nuestra economía, para generar empleo, para generar riqueza y por eso este proyecto me parece la recuperación de este edificio y este proyecto me parece importante. Se va a dotar de espacios que van a ser públicos también y la Casa Consejo se va a convertir en un referente para unir la investigación en un campo en el que creemos que es de gran relevancia para nuestra tierra.